Que vengan y pongan algo de cortar ellos, ¿puedes? Yo los acompaño. Vale, pues venga aquí. Están aquí justo a mano derecha. Sí. Giras aquí a la derecha y ahí, vale. Ahora me llevo uno, ven, y luego os lo traigo. ¿Ven, no voy a dejar esto? ¿Ven, no voy a dejar esto? Sí. Dale, me voy a dejar esto. Este estará ahí. En la llegada de los bomberos de Ibiza, la verdad es que ha supuesto empezar a ver la luz. La luz al final del túnel, que el túnel es muy largo, pero, bueno, ya vemos luz. Su aportación, tanto a nivel material como a nivel humano y de humanidad, o sea, no tiene... Es un grande problema, me emociono. No hay palabras para mostrar el agradecimiento que se merecen. Las personas han respondido como auténticos jabatos y el sistema ha fallado. El sistema hay que revisarlo y darle la vuelta, pero como un calcetín. Gracias.